Estamos con Remise Sudete Center en representación de ellos. Bueno, en este caso, el reclamo es el siguiente, de que para que todos trabajemos tenemos que respetar las normativas y la ordenanza municipal, digamos, por la cual tiene un montón de artículos que cada propietario y cada chofer tienen que respetar. En este caso, lo que encontramos es una falencia en la parte, digamos, de control de parte de la municipalidad, donde han habilitado una empresa la cual no reúne los requisitos necesarios y en un lugar donde no está permitido formar una empresa de remise, en la terminal de ómnibus, porque si bien la ordenanza dice que es un espacio público, no un espacio privado, y bueno, se montó una oficina ahí, y bueno, entonces los compañeros, digamos, los remiseros que tenemos y todo, están en una desconformidad, ¿por qué? Porque tenemos una desventaja en la cual ellos agarrarían el trabajo de los colectivos y todo, y se sigue complicando. Porque a ellos el requisito es para todos iguales, la ordenanza creo que es para todos iguales. Es lo único que yo le puedo aportar en este momento, porque bueno, es muy poco el tiempo que tengo informado en esta actividad, digamos, ¿no es cierto? Pero no corresponde. Mánica, quiere decir que allí le han habilitado incluso algún lugar de atención, una oficina, y eso no está permitido. Sí, a lo que yo tengo entendido, no está permitido eso. Entonces, por lo tanto, después nosotros presentamos una nota, vinimos a hablar en varias oportunidades y presentamos una nota con el requerimiento de que solamente se respetara la parte que cumplimenta la ordenanza. Y bueno, hemos tenido respuestas que no, que sí, bueno, ahora aparentemente el último día se asociaron a otra empresa, o sea, como que pidieron el alta en otra empresa, pero evidentemente yo no tengo nada contra la otra empresa, evidentemente no se está cumpliendo eso tampoco, porque bien el negocio sigue figurando en la terminal como Vercop, o sea, somos todos compañeros, bueno, el tema es solamente que la ordenanza tiene que ser para todos iguales la ordenanza, lo único que estoy yo de conformidad es eso. Y la postura es la misma, nosotros hace dos meses hemos presentado una nota pidiendo un informe sobre lo que creemos que es una irregularidad, porque claramente se está violando la ordenanza, entonces pasamos a ser denunciantes de esta irregularidad, no nos contestaron, la semana pasada esta empresa comenzó a trabajar violando todo lo que marca la ordenanza, que son los 15 autos mínimos, un local con sanitario y salida de espera y darse en adjunta incluido, cosa que los locales de la terminal no tienen, entonces, bueno, presentamos otra nota solicitando un informe o en que se apoya la municipalidad para que esta empresa empiece a prestar servicio con las irregularidades que estamos manifestando nosotros. Hasta ahora no tenemos respuesta, si bien hemos tenido contacto con ellos, hemos tratado de dialogar. ¿Han pedido audiencia para hoy? Ya tuvimos a hacer una audiencia en donde la postura de ellos sigue siendo la misma. Algunos profesionales de la municipalidad por fuera nos han dicho que nuestro reclamo es legítimo, pero como no son partes intervinientes y no tienen decisión en esto, no pueden, digamos, de cierta manera expedirse, pero bueno, el reclamo lo consideramos justo. ¿Van a recurrir a la justicia con la primera nota usted? Sí, o sea, agotados los plazos vamos a recurrir a la justicia ordinaria, según nuestros asesores letrados tendríamos el legítimo derecho de hacerlo, estamos en condiciones de hacerlo, y bueno, seguramente la semana próxima iniciaremos la demanda correspondiente.